Tengo un Máximo Kirchner... Feliz Domingo. Feliz Domingo, sí. Tengo un Máximo Kirchner como para arrancar con usted. No, Máximo. ¿Le gusta? ¿Qué piensa usted de Máximo? Veamos a Máximo Kirchner, mirá. Tenemos que entender y comprender que el desafío que tenemos por delante es muy complejo y muy difícil. Y que nosotros necesitamos poco a poco que nuestro pueblo vaya recuperando su poder adquisitivo. Lo que hay que subir son los salarios. Lo que no hay que romper, y les pido por favor en nuestros barrios, es la solidaridad entre el que tiene un trabajo registrado y entre el que no lo tiene. Cuando uno mira los números de la economía, hemos visto cómo ha descendido la participación del trabajador y la trabajadora dentro de nuestro PBI. Y esto se ha hecho sin modificar una cédula ley laboral. Bueno, mucho para hablar con usted. Primero en el tono económico. Sí, Máximo. ¿Sabrá lo que es trabajar para hablar del poder adquisitivo? ¿Por qué habla así, Máximo? ¿Desde qué lugar habla? No sé. Viste que acá en Argentina los ciertos cargos se han transformado en hereditarios. Vos sos secretario general de un gremio, le hereda tu hijo, tu nieto... Bueno, de hecho el Banco Central volvió a modificar para que vuelva a ser... Claro. Y en este caso también. ¿Qué mérito tiene Máximo Kirchner para hacer lo que es? Nada, cero. Por lo tanto, inimputable a la hora de hablar. ¿Qué sabe lo que es Máximo Kirchner en un salario? Si no debe saber lo que es la plata blanca, Máximo. O sea, si ni sabe lo que es el blanco, te imaginas lo que puede entender Máximo Kirchner en lo que es un salario. Aparte, dice mentira, lo han informado mal. La participación del trabajo dice que se ha derrumbado en la participación del PBI. Mentira. Mentira. José Luis, cuando ves también estas medidas, el viernes pasado se amanece el presidente y se amanece el ministro de Economía, Martín Guzmán, con un proyecto de reforma previsional hecho por los propios con la querida Adabel. ¿Te acuerdas la querida Adabel que la presentó así el presidente cuando le intervino a Vicentín y después el interior del país salió a reclamar que eso era ilegal? Cuando hay todas estas medidas, por ejemplo, Máximo diciendo anticipen el aumento del salario mínimo vital y móvil. O en frente de todo no votándole el acuerdo con el fondo. Exacto. ¿Qué hay que hacer desde el punto de vista de un poder ejecutivo? A ver, está clarísimo que no sé hasta dónde quiere llegar Cristina y el kirchnerismo duro que hay una pelea contra Alberto fenomenal. Yo le diría a Cristina y al kirchnerismo duro que si tanto le disgusta al títere que pusieron de presidente, que se vayan ellos del gobierno. Pero que no sigan así, cerruchando en el piso de esta manera el presidente porque hay 45 millones de personas que se ven afectadas por esto. O sea, cuando desde cualquier lugar vos ves a un grupo cuya punta de lanza es la vicepresidenta, que trata de destruir al presidente, eso genera desconfianza, eso es inflacionario, recesivo. Te trae todo tipo de problemas. Y eso lo sufre la gente que no tiene ninguna capacidad de resguardo. Lo sufre el laburante, el asalariado, en blanco, en negro, el empresario también, el pyme. Porque todo esto es recesivo, inflacionario, toda esta pelea que hay adentro del frente de todo. Por eso digo, termínenla, termínenla, que se vayan o que se queden, pero en paz, en silencio. Pero esto así no es bueno. Van a perder como en la guerra en el 2023 si siguen así. Salvo que sea un objetivo de Cristina mostrar que lo que hace Alberto está mal, aunque lo de ella esté 10 veces peor, pero ponerlo Alberto como el pato de la boda, que pierda en 2023 y eso se refugia en la provincia de Buenos Aires, a ver qué pasa. ¿Vos lo interpretaste como un lanzamiento de campaña, el de Cristina? No sé si es lanzamiento de campaña, pero sí... A ver, yo lo que tengo claro, todas esas especulaciones políticas yo no las entiendo bien, pero lo que tengo claro es que esto que está haciendo el kirchnerismo duro es muy dañino para el país, para la gente de trabajo, para el emprendedor, para los chicos. Un joven capacitado que tiene chance de irse afuera, ve esto y se las toma, con toda la razón del mundo. ¿Tenés miedo, Diego? Uno ve las declaraciones de la política en general que se están mirando a su propio espejo, ves la realidad y es un 60% de chicos pobres, ves una inflación que está por encima de cuánto este año, para vos, ¿70%? Mínimo 70. ¿70%? Mínimo, mínimo. ¿Se está jugando con fuego desde la política? Sí, sí, sí. Yo tengo... A ver, yo hace cuatro meses que... Sí, diciembre, cuatro meses que soy diputado. 60 años, nunca supe lo que era la política hasta ahora, en serio. Y la verdad es que siento una gran decepción, salvo en Rosas excepciones, una gran decepción por lo que pasa. Las dos decepciones que yo tengo es... Yo soy diputado nacional y hemos tenido dos sesiones del Congreso, habiéndola convocado el Presidente a sesiones extraordinarias desde el 1 de febrero. Febrero, marzo, abril, hemos hecho dos sesiones, nada más. Una vergüenza. A mí me da vergüenza decirle a la gente que soy diputado, la verdad. Ahora, debo decirte que esto es responsabilidad del frente de todos, que es el que no quiere que el Congreso funcione. La segunda gran decepción, que esto ya es molestia directamente, lo primero es decepción y vergüenza, el no poder trabajar como corresponde como diputado nacional, respondiéndole a la gente el esfuerzo que hace para pagar mi sueldo. Y esto le ocurre a muchos diputados, es la sensación de incomodidad. Pero que sepa la gente que nos está viendo que esto es responsabilidad del frente de todos, que no quiere que funcione el Congreso. La segunda cosa a mí ya me da bronca, me enfada. ¿Cómo puede ser que estemos hablando a siete meses de las elecciones del año pasado, de la elección 2023? ¿Entendés? La gente no puede esperar al 2023 para que, desde el legislativo, que no podemos hacer todo porque hay un Ejecutivo, pero por lo menos sancionar las leyes que le pueden servir a la gente. Estoy hablando boleta única de papel para votar realmente en serio, ¿no? Ella dijo que no le preocupa a nadie, eso dijo Cristina. No, a ellos no le preocupan porque son un conjunto de delincuentes todos en el kirchnerismo. A ellos no le preocupará. Pero a la gente de bien, entre la cual hay mucha, que siente que el voto está degradado por la boleta sábana, claro que nos preocupa, porque ante todo la democracia, y la democracia es votar. Ahora votar con listas sábanas es degradar la democracia. Entonces, el principal valor que hemos recuperado a 40 años que estamos a punto de festejarlo con sangre, lo estamos degradando con la manera de votar. Eso a Cristina no le importa porque ella es reina, no una votante o una ciudadana común. Pero al resto de los mortales sí nos preocupa votar bien. Yo creo que la gente no puede esperar a que le solucionemos el problema de la inflación, y eso también depende del Congreso, porque hay que solucionar un presupuesto sin déficit. Del Congreso también tenemos que sancionar otras leyes laborales que no perjudiquen tanto al empleado y al empleador. Porque estas leyes laborales no lo hicieron a ninguno. Se instaló en términos de relato que reforma laboral implica perder derechos. ¿Ese es el objetivo? ¿Pero qué derechos tiene la gente que está trabajando en negro? Nada. Entonces, estas leyes laborales, que son la causa... ¿Cuánta gente es la que trabaja en negro? ¿El 40%? El 40% de la fuerza laboral argentina, 7 millones de personas trabajan en negro sin ningún derecho, salvo un salario de miseria en negro, por culpa de estas leyes laborales. ¿Vos me decís que cambiar las leyes laborales es quitar derechos? A ver, al revés de lo que se dice, el sistema tal cual funciona, es el que causa todos los problemas que tenemos, no los que queremos cambiar el sistema. Los que queremos cambiar el sistema de leyes laborales, la cantidad de impuestos que se pagan, una economía que no comercia con el mundo, no es para traerle más problemas a la gente, sino, al contrario, solucionar los problemas que la gente tiene. Ahora, los problemas no se van a solucionar si no cambiamos el sistema. Y cambiar el sistema no es cambiar la democracia, Alberto, Cristina, es las cosas que hacemos a diario. La justicia, el sistema de justicia, la seguridad. O sea, ¿qué es esto que al policía que usa su arma reglamentaria en defensa de un inocente lo empalamos nosotros, con la maldita teoría de Zaffaroni? No, el policía está para poner orden, que a veces implica reprimir, y sí, implica reprimir a veces, sí. Ahí vamos a hacer un doble, un subrayar esto que decís, pero voy a sumar a Susana Jiménez que habló esta semana, lo hizo en una entrevista con Babi Echecopar, pero dijo lo que hoy está pasando en la calle, que es que hay mucho miedo, que hay cuestiones como las que contábamos de narcotráfico. Mirá lo que decía Susana Jiménez. Ahora, porque le han llenado la cabeza contra la gente. Es el único país que está mal ser rico y trabajar, y si la larguita es el argentino, no lo tolera. Ahí está. ¿Está mal ser rico? ¿Está mal tener plata? A ver, el hombre se mueve por el afán de lucro. El que te diga lo contrario, te está mintiendo. Te digo en el sector privado, no particularmente. Habrá otros, entre los cuales ahora me incluyo en los últimos años que tienen vocación por hacer cambios en las sociedades de lo político. Pero en general la gente, el promedio, se guía por el afán de lucro. Así que el lucro no está mal. Ahora, el tema es que la regla de juego en Argentina para hacer plata es una regla que hace que tener plata sea mal visto. Porque acá la regla para hacer plata, la gente lo ve, lo percibe de ser medio trucho. O sea, acá has hecho grandes diferencias en Guita, gente que está al borde del delito, ¿entendés? Vos tenés. No todos, hay que aclararlo también porque si no contribuimos a... Estás al borde, estás al borde. O sea, vos decís, el proteccionismo industrial. En principio me parece algo loable. Yo te diría que es el cáncer más grande del que Argentina pudo haberse comprado como concepto de la sustitución de importaciones. Pero ¿por qué te ponen al borde del delito esto? Porque vos gestionás tanto protección para tu industria que terminás coimeando gente. Así es que tenemos un expresidente de la UIA preso por chorros, Carlos Lascurain. Está preso. ¿Entendés? Ahora, donde la plata se gana al estilo Bill Gates, Steve Jobs de Estados Unidos, bueno, tenés gente de mucha guita presa ahí. O no se ve mal el afán de lucro. Porque el afán de lucro en estos países se ha logrado con gente que ha revolucionado la vida humana. Como Amazon... ¿Vos decís, por ejemplo, hoy que hay un funcionario que venía del lado textil defendiendo los intereses de determinados sectores? ¿Incide en que los precios de los textiles aumenten más que la media? Por supuesto que sí. A ver, Argentina tiene sectores que prácticamente están blindados a la competencia extranjera. Entonces, obviamente, te lo van a vender de 10 veces más caro que afuera. ¿Por ejemplo? Autos, neumático, papel, cartón, textiles. No solo son carísimos, sino que además han crecido mucho más que los alimentos. Ahora, de esto no se dice mucho. Hay que decirlo. Los alimentos han crecido menos que los sectores más protegidos por todos los gobiernos, no solo eso. Los precios de los alimentos, es decir. Los precios de los alimentos han crecido menos... Menos, ¿viste que se le pone el foco a los alimentos? Los alimentos contra el campo, retenciones, controles, cierre del registro de exportación. Falso. Los sectores más protegidos han tenido subas de precios mayores que los alimentos, además de que son muy caros. ¿Hay que dolarizar la economía? No, yo creo que... A ver. La gente no quiere... Quiere al dólar porque no quiere al peso. Como no quiere al peso, quiere al dólar. La pregunta es, ¿por qué no quiere al peso? Porque hay inflación. ¿No? Ahora, la inflación es un problema monetario. Aunque vos mates al peso, aunque mates al peso dolarizando, te queda el motivo por el cual vos te ves obligado a emitir peso, que es el problema del déficit. O sea, que si vos no solucionás el problema del déficit, vas a desdolarizar a los dos años o al año de haber dolarizado. Entonces, si la dolarización sobrevive solo si soluciona el problema fiscal, yo digo, hablemos del problema que impide que cualquier régimen monetario funcione, que es el problema fiscal de Argentina. Y el problema fiscal de Argentina tiene mi nombre y apellido, no es la recaudación, es el tamaño del Estado que tenés. La gente no lo puede pagar y nadie te lo quiere financiar. Entonces, yo digo, dejemos de hablar de las consecuencias del problema central en materia de inflación que es el tamaño del Estado. Es como cuando se habla de los despidos. ¿Vos tenés que el empresario tiene como deporte despedir gente? Es ridículo. Entonces, no hablemos del empresario que despide a un tipo, hablemos de las leyes laborales que tenemos que hace que nadie quiera contratar y los pocos que quieran contratar lo hacen en negro. Esto es poner, esto es hablar de dolarizar, es poner muy, muy el carro adelante de los caballos. Vos tenés que discutir el problema fiscal que te va a derrumbar cualquier régimen monetario que vos instaures. Y el tema central acá, insisto, Argentina tiene que tomar al mundo de otra manera. Lo debe dejar de tomar como prestamista y usarlo como socio. En cuanto vos lo tomes como socio en lugar de prestamista, no vas a poder tener este Estado, vas a estar obligado a achicarlo y cobrar menos impuestos y vas a necesitar otras leyes laborales. Además, insisto que acá hay un serio problema con la justicia, hay un serio problema con la seguridad, hay un serio problema con la educación. Pero, viste, no sé cómo calificarlo directamente, a Infrán. Los chicos de la secundaria en Formosa pueden pasar con 19 materias. Están hablando de que se pueden llevar un año y medio y pasan de año. Es un delirio. O sea, ¿por qué no nos dice Infrán que quiere chicos brutos para que el día de mañana sean adultos inviables y que necesitan vivir de planes porque, como no se formaron, no tienen otra que vivir de un plan y tenerlos como esclavos? Que lo digan, pero que lo digan abiertamente. Abiertamente. Recuerden que vamos hasta la medianoche. En minutos viene una mesa política con toda la agenda de lo que va a ocurrir en esta semana que hoy estamos comenzando y que tiene tarifas, que tiene mucha economía, que tiene educación. Está Alejandro Finocchiaro, está Juan José Ranguren, está Nicolás Mazote, está Silvia Lospenato. Arrancamos en minutos con esa mesa. Pero antes te quiero mostrarlo. ¿Lo tenés, Kicillof? Axel Kicillof. ¿Lo tenés? ¿Lo conocés de otras vidas? ¿De cuando era ministro de Economía? Bueno, él miraba a la... Bueno, cuando era ministro de Economía, Kicillof dijo la tiranía del interés compuesto. Yo vi, al otro día, varios especialistas en cálculos financieros se suicidaron cuando escucharon esto. La tiranía del interés compuesto. Axel Kicillof, hoy devenido gobernador, el bendecido por parte de Cristina Fernández de Kirchner, ex ministro de Economía de la Nación, enemigo de Guzmán. Mirá todo lo que hay que hacer para presentar a Kicillof. Ahora, necesitamos tener programas de obra pública que ayuden a impulsar el proceso económico, que eso ayude a crear trabajo y que los nuevos trabajos presionen también para que el sector privado, a veces que hay quienes yo he visto, estuve mirando balances. Estuve mirando balances de varias empresas. Estuve mirando balances de varias empresas con números muy, muy buenos. La verdad que uno se alegra, ¿no? Porque después de la pandemia, esa situación difícil, uno se alegra cuando a los empresarios argentinos le va bien. Lo que quiero pedir, por favor, desde acá, desde Lanús, es que a esos empresarios argentinos que le va bien, que sepan también que no les puede ir bien si no le va bien a los trabajadores. A ver, nobleza obliga lo que dice de los balances, y esto hablando con varios empresarios, es correcto. Hay empresas a las que les va bien, pero lo que dicen es que no es de largo plazo, que la inflación los está matando y que la importación con los dólares restringidos está afectando todos los sectores. Pero, ¿cuál es tu opinión que es lo importante? Supongo que tu pregunta apuntará, más que a lo que dice Kicillof, a lo que está pasando con la economía. ¿Al sector privado le va bien hoy? A ver, primero, es importante la declaración de Kicillof la primera sobre la construcción. Esto es, Kicillof, ¿cuánto debe tener? ¿45? Joven, sí, no me acuerdo de nada. Bueno, yo tengo 15 años y más y parezco un pendejo de las ideas que tengo al lado de él. Pensar que la construcción hoy es la maquinaria que te tira para adelante la locomotora, a ver, de chico, atrasa 100 años. O sea, el mundo hace medio siglo, por lo menos, como mínimo, desde que le dieron el Nobel, a ver, Tiroling, el Nobel de Economía, por su aporte la teoría del comercio, el mundo sabe que para crecer hay que comerciar, no que la construcción. La construcción será una consecuencia de la locomotora, el crecimiento basado en el comercio. Ahora, que la construcción sea la locomotora, esto desde el año 30, en plena crisis, la depresión. Bueno, la economía, ¿se está recuperando la economía? Sí, creciaremos entre 4 y 6% este año. Ahora, la otra cara de la moneda, que esa recuperación la tenés, porque la gente se está sacando de encima del dinero porque le quema, por la inflación. Entonces, la gente consume todo lo que pueda, incluso hasta compra dólares. Entonces, vos tenés el dólar firme y la actividad creciendo, porque la gente se está sacando encima del dinero. No es sostenible esto, claramente. Es muy de corto plazo, por supuesto. José Luis Lago, ¿sos optimista respecto de lo que va a pasar en este año y medio que queda hasta la próxima elección? O, digo, ¿crees que se puede revertir todo este vuelo que se está dando? Mira, más que optimista, yo voy a ser enfático en algo que ya lo dije el año pasado. Yo creo que acá, la campaña que viene, la campaña que se vecina, la elección que viene en el 2023, debería ser un plebiscito sobre el plan de transformaciones que Argentina tiene que hacer para no terminar siendo una villa miseria, que es el rumbo que tiene hoy. El rumbo que tiene hoy Argentina es de una villa miseria. Si Argentina quiere evitar eso, tiene que hacer una profunda reforma, tiene que cambiar todo lo que está haciendo, todo, seguridad, justicia, educación, economía, relación laboral, todo. Para eso se necesitan dos cosas. Que la gente lo vote y que haya consenso político alrededor de esas cosas. Y yo estoy muy, muy, con muchas ganas de lograr un enorme consenso para que la elección de la año que viene sea un plebiscito del plan de transformaciones para que saque la Argentina al rumbo miserable. Y eso requiere de, ojalá esté el 90% de la clase política dentro de esto. José Luis, muchas gracias por haber venido. Me quedo con ese título. Lo dejaste picando para el final, pero que el 90% de la clase política está adentro. No es... Debería, debería. No es contra, es con. No, no es con, es con todos adentro. Porque, ¿sabés qué? Además, el que se vayan todos es exculpar a la sociedad que todos formamos de la responsabilidad de haber votado a la gente que hemos votado. No hagamos no responsables de haber votado mal también. Somos humanos, no nos equivocamos, ¿no? Gracias, José Luis. Un placer, buenas noches. Nos vamos a un caso. Hoy lo veíamos...